Rocío Flores abochorna a su madre desde Ana Rosa, coincidiendo con el estreno de su nueva serie documental, Desmontando su última mentira. Como era de esperar, Rocío Grasco no podía dejar a su hija tranquila, ni siquiera cuando se había comprometido a ello. La joven vuelve a ser una de las señaladas por Rocío y es que en estos dos primeros capítulos emitidos ya en mi tele, la mujer de Fidel Albiak señala a todos sus familiares que trabajan en Telecinco y medio que presume de que lo hacen a su costa. No se queda ahí eso sí, sino que sentencia que gracias a ella y a que lanza esta nueva docuserie se aseguran unos meses de trabajo y que están por tanto expectantes y casi deseosos de que se emita porque saben que les va a reportar beneficios económicos. Nada más lejos eso sí, Rocío Flores durante los últimos meses no ha hablado una sola palabra sobre su familia y mucho menos sobre su madre, Rocío Carrasco. Se ha buscado un perfil en televisión en el que brilla únicamente como analista de realities, actitud con la que hunde por completo las palabras de su madre en esta nueva docuserie y demuestra incluso la tirría que le tiene. Hoy Rocío Flores desde el plato de Ana Rosa ha vuelto a demostrarlo, evitando hablar del tema y cerrándole en la boca a su madre, haciéndole tragar sus palabras.